Unidades de inteligencia de la policía del segundo distrito realizaron dos operativos en Tuluá y Bugalagrande, estos para contrarrestar los puntos de venta y fabricación de pólvora. Opetacas, papeletas, tronantes, culebras, entre otros, son algunos de los elementos que fueron incautados en estos operativos. Las unidades de inteligencia de la policía del distrito empezaron a sacar un inventario de los sitios donde están vendiendo pólvora, que son tiendas, casas, en este momento ya tenemos un inventario de estos sitios donde están vendiendo. De acuerdo a esto se articuló con las unidades de policía judicial y se empezaron a hacer los registros voluntarios a cada una de esas residencias donde se incautaron 35 kilos de gran cantidad de pólvora. También se visitaron algunas casas donde no se encontró gran cantidad pero estaban vendiendo pólvora como tipo papeleta. De acuerdo a esto hoy también se está recogiendo esta información para ingresar con policía judicial a hacer estas incautaciones. También las unidades del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, también en unas carretillas las cuales las iban a llevar para el centro, se incautaron esta pólvora. El uniformado recordó las sanciones que reciben las personas que utilicen, fabriquen o manipulen pólvora. El artículo 3.12 y el artículo habla muy claro que dice el que transporte, el que venda, el comercialice, el que la utilice, es muy claro en ese aspecto se le hace la respectiva sanción. En este momento estamos haciendo un trabajo importante por parte de la Secretaría de Salud donde estamos dando una recomendación. En este momento en los tres centros comerciales tenemos un puesto de información por la Policía de Turismo y de Prevención donde estamos dando unas campañas muy importantes. Esto sucede cuando son menores de edad quienes están manipulando estos elementos. Se le realiza el comparendo que es tipo C, esa tiene una sanción de 320 a 850 mil pesos a los mayores de edad, ya los menores de edad, ya es un procedimiento donde se le informa al Instituto de Bienestar Familiar con las unidades de prevención y prevención, infancia y adolescencia para que los padres también se hagan responsables y presentes en este caso. Como lo tuvimos el día 7, el día de las velitas, donde en el parque Boyacá se detectaron a unos menores de edad, entre ellos tirándose las papeletas en los pies. De acuerdo a esto pues la policía de la misma comunidad fue la que informó, llegó a la patrulla, los condujo hasta el CAI y ahí hasta que no se presentaran los padres no se entregaron, lo mismo se le hizo su respectivo comparendo a cada uno de sus padres.